La producción de Shingeki no Kyojin ha sido una de las más destacadas en los años recientes. De la mano de Weed Studio, la obra de Hajime Isayama ha logrado brillar en cada temporada que se ha emitido. Contando con la dirección de Tetsuro Araki y la música de Hiroyuki Sawano, el producto en anime se ha convertido en una experiencia realmente emocionante de disfrutar. Por eso, teniendo en cuenta que son dos experiencias totalmente diferentes, he decidido montar este video con las que yo considero las mejores escenas de todo el anime de Attack on Titan. Siendo en esta primera parte, abarcaremos la primera y segunda temporada. Sin más, comencemos con este video. Episodio 5, La Primera Batalla. Emitido el 5 de mayo del 2013. Esa escena tiene como virtud inicial el despliegue de animación por toda la ciudad. Se puede ver como el director pone la cámara en un lugar agradable y nos deja ver a los personajes moverse libremente por toda la ciudad, dándole este toque bastante sofisticado al equipo de maniobras tridimensionales al verlo ya animado. O sea, el plus de ver como funciona este equipo de maniobras tridimensionales es algo que el anime explota de manera increíble al tener escenas como esta. La escena tiene como punto de quiebre la aparición del titán que se devora a Thomas Wagner, ya que a partir de este punto la escena va a tener un anticlimax. Es decir, una solución no satisfactoria al ver como el pequeño escuadrón de Eren es atacado por los titanes y el cambio de valor es que todos terminan muertos rápidamente. La animación fluye de manera adecuada, dejando conservar este sentimiento de sorpresa y que las cosas han cambiado de un momento a otro de manera muy drástica. La música de Hiroyuki Sawano brilla de manera increíble con el soundtrack de XL Titan de fondo y la escena, a pesar de tener un contenido visceral fuerte, toma un toque más dramático al enseñarnos el flashback. No cualquier flashback, sino el más importante de toda la historia donde Armin le habla del mundo exterior a Eren por primera vez, desencadenando en una escena apabullante con Eren salvando a Armin, pero terminando devorado por un titán. Increíble, de verdad, yo creo que esta es la escena que enganchó a muchísimos a Attack on Titan. Episodio 9, el paradeo del brazo izquierdo, 2 de junio del 2013. En el episodio 9 se nos enseña una perspectiva diferente al mismo momento del episodio 5, Eren siendo devorado por un titán barbudo. Sin embargo, acá se nos enseña cómo logra Eren por primera vez convertirse en un titán. Fuera del contenido real de la escena, el cual está súper bien ambientada con la música de Hiroyuki Sawano y con la tensión de las emociones de Eren ante la hipotencia de encontrarse ante la amenaza de los titanes, esta escena me parece totalmente cargada de simbolismos, pero justo después de que Eren se transforma. Las referencias a pinturas y elementos artísticos le dan una segunda apreciación a esta escena. Ojo con segunda apreciación, ya que me parece que este titán barbudo es una referencia... Me parece una referencia a el titán Saturno de la mitología. Podemos ver esta representación hecha en una pintura de Francisco de Goya donde Saturno está devorando a uno de sus hijos y es representado en muchas ilustraciones a Saturno como una persona barbuda comiéndose a un niño. También es curioso porque los satélites que orbitan Saturno, al menos dos tienen nombres curiosos, como lo serían Titán e Ymir. Por lo que Eren saliendo del estómago de este titán, me parece sin duda una referencia a Saturno, a este titán que se devoraba a sus hijos. Y la verdad, todos estos simbolismos de Saturno, la mitología y demás, me parece que hacen juego con esta escena dándole un segundo vistazo bastante interesante, tomando ya en cuenta esas referencias de arte. Episodio 11, Ídolo Emitido el 16 de junio del 2013 El plano secuencia de Eren yendo a transformarse para levantar la piedra y sellar el muro está de inicio bautizado con uno de los mejores diálogos y más emotivos que he visto en un anime. El diálogo de Dot Pixies referenciando la llegada del hombre a la luna. Ya sabes, todo este rollo de un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Bueno, Dot Pixies es una referencia a este discurso, dándonos de entrada el grado de importancia que tenía para la humanidad este plan. Usando una técnica muy similar a la del episodio 5, vemos este despliegue increíble de Eren y Mikasa usando el equipo de maniobras para recorrer la ciudad en planosecuencias alucinantes y bien logradas. De verdad, que todo este golpe lo da la animación técnica de Weed Studio. La que para mí tiene la mejor mención especial dentro de todo esto, son en realidad dos escenas de la primera parte, es decir, de los primeros episodios de Shingeki, que es la del episodio 6, cuando se nos enseña el despertar del poder Ackerman dentro de Mikasa. Es una escena que está planteada de manera emotiva y emocionante, ya que todo lo que se respira durante este flashback es en realidad tensión, pero también es una analogía bastante interesante acerca del mundo en el cual habita Mikasa. Sin mencionar que de todos los Ackerman, esta es la única vez que hemos visto cómo el despertar se lleva a cabo. Se dice que Kenny tuvo un despertar, que Levi tuvo un despertar, pero solo hemos visto cómo ocurre en Mikasa, lo cual le da un toque mucho más especial a este momento. Por eso me parece que comparte el primer lugar, junto con el otro momento que voy a mencionar a continuación. El momento estrella ocurre en el primer episodio, A Ti 2000 años después. Jugando con nuestras expectativas, ya que conociendo que el anime es cierto producto, esta escena comienza en un lugar conocido, donde aparece un héroe a salvar el día, Hannes. Todo esto se torna distinto cuando el miedo invade a este personaje, y la catárasis termina siendo una catárasis en realidad negativa, con el fallecimiento de Karla Jägger siendo devorada. Esta escena tiene varias lecturas. La primera vez que la ves sin saber nada del show de Attack on Titan, es suficientemente impactante y fuerte para engancharte en seguir mirando este show. Pero también, una vez has llegado al límite, es decir, a ver las tres temporadas, este momento cambia y tiene otro significado, por el hecho de ya saber y conocer la identidad detrás de el titán que devora a la madre de Eren. No voy a dar spoilers, y estoy seguro que la mayoría que de mi audiencia ya lo sabe, pero la maestría detrás de este mensaje no es que se trate de la esposa de Grisha, sino que se trata de una idea que Hajime Isayama tenía, en la cual los antagonistas de esa historia no fuesen seres desconocidos, sino humanos que tuviesen tenido una vida común y corriente. Ya que todo esto resume en realidad la tesis de Attack on Titan. Los titanes son terribles físicamente, ya que esta sonrisa es perturbadora, pero a su vez en cuestiones de trama son horribles, ya que se trata de una persona que está en un sueño, en una pesadilla, y que también es una persona ligada indirectamente a el personaje principal. Por eso me parece que resume en realidad todo lo que es Attack on Titan. Es un impacto que puedes disfrutar sabiendo toda la historia, pero una vez ya sabes la historia, puedes re-disfrutar desde otro punto de vista. Por eso creo que este puesto, esta escena, siempre va a estar en primer lugar dentro de Attack on Titan. A partir del arco de la titana hembra, es decir, del episodio 14 al 25, es cuando más brilla el anime por encima del manga. Esto porque Hajime Isayama en aquella época no tenía la expresión creativa que tiene ahora, y por eso muchos de los episodios del arco de la titana hembra se sienten más dirigidos por el anime, porque en realidad se nota mucho más la experiencia al momento de contar una historia. Por eso, todo este atando de episodios me parece que en realidad nos dan como resultado un único momento el cual es el que resume en realidad todos estos nueve episodios de la titana hembra. Por eso no me voy a detener en pequeños momentos. Estoy tomando como referencia el episodio 14, el del juicio, para que veas las diferencias y las representaciones artísticas que el anime se molestó en realizar, para dar una experiencia totalmente increíble al momento de ver el anime Attack on Titan. Por eso, el momento al que me refiero ocurre en el episodio 21, titulado como Golpe Aplastante. He emitido el día 1 de septiembre del 2013. El arco de la titana hembra es uno de mis favoritos personales, de hecho es el único que he visto de Attack on Titan sin saber nada del manga, por lo que los acontecimientos del bosque y los árboles gigantes representaron una grandísima sorpresa desde el momento en el cual Gunther se encuentra con Annie. El giro de hacia dónde iban las cosas estaba clarísimo. El segundo arco de la serie estaba girando en torno a Eren y cómo se iba integrando poco a poco a la Legión de Reconocimiento. Hizo que los personajes de la Legión se convirtiesen rápidamente en personajes entrañables, ya que era una estructura que tenía una jerarquía, sí, pero que estaba basada más en los escuadrones. Ahí es cuando brillaban los personajes como el escuadrón de Levi, ya que todo se basaba más en la confianza de los lazos personales que en la jerarquía establecida per se. Levi, episodios atrás en el 19, había hablado de la importancia de la causalidad en ciertos momentos clave y que según lo que nos da a entender, la causalidad se convierte en una avalancha imposible de parar a veces y las cosas terminan muy mal con solo un pequeño cambio. Uno puede confiar en uno mismo o en los planes de los demás. Es así como Petra, Oru, Erf y Gunther tratan de seguir o bueno, hacer que Eren confíe en los demás, es decir, en seguir esta jerarquía de la Legión. La Titán Hembra termina con todo y aparece ofreciéndolos no solo un anticlímax más, sino el anticlímax, uno cruel y devastador no solo para la historia, sino también para uno como lector, ya que es un combo de muertes de cómo el escuadrón de Levi termina siendo exterminado por la Titán Hembra, dando un giro de trama a cómo esta avalancha provocada por Annie es tan, tan terrible que Eren ya ni puede pararla siendo derrotado también. De verdad, me parece que esto resume totalmente cómo Attack on Titan se ha convertido en lo que es hoy, en cómo gira, en cómo genera expectativas y en cómo juega con esas mismas expectativas y cómo una escena puede convertirse en asfixiante, triste, de verdad, cómo puede despertar tantos sentimientos y aún así ser emocionante y tomarse el tiempo para tener una batalla de shonen en medio de todo esto. Me parece que eso hace que Shingeki no Kyojin sea una obra maestra, y lo que hace que con solo ver la primera temporada, uno quiera ver más de toda esta historia y no quedarse solo con estos 25 episodios.